Viva la vida, viva el amor, viva la suegra que tengo yo Unos dicen ay que malas, otros dicen ay que buenas Mi sogra me dio a su hija y todas sus bondades se las debo a ella Unos dicen ay que malas, otros dicen ay que buenas Mi sogra me dio a su hija y todas sus bondades se las debo a ella Dicen las malas lenguas, dice que a las suegras nadie las quiere Dicen también por ahí que ellas se entrometen en los quehaceres Cuentan que son chismosas y que no tienen nada que hacer Sino andarse enterando de los problemas que hay por doquier Pero ese no es mi caso porque mi suegra si es un encanto Ella es muy comprensiva como su hija y la quiero tanto Pues siempre está pendiente que entre los dos todo vaya bien Y con sus buenos tratos me hace sentir su hijo también Viva la vida, viva el amor, viva la suegra que tengo yo Mi suegra a mi me quiere porque yo he sido un esposo bueno Cuando voy de visita siempre un detalle con mucho esmero Ella me da consejos, me dice cosas buenas que hacer Cuida de mis retoños y a Dios le pide por nuestro bien Yo no puedo entender porque tantos cuentos le han inventado Si aquella es la mujer que le dio su ser al amor que amamos Basta mirar con ojos de madre buena para entenderlas Pues lo único que quieren es que sus hijos no sufran penas Viva la vida, viva el amor, viva la suegra que tengo yo Viva la vida, viva el amor, viva la suegra que tengo yo Unos dicen ay que malas, otros dicen ay que buenas Mi sogra me dio a su hija y todas sus bondades se las debo a ella Unos dicen ay que malas, otros dicen ay que buenas Mi sogra me dio a su hija y todas sus bondades se las debo a ella ¡Gracias!